Por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos hemos dado a la tarea de reconstruir aquel patrimonio edificado que fue dañado por los sismos del 2017 y posteriores. Nunca había habido una catástrofe tan grande en el daño de nuestro patrimonio edificado, principalmente en aquellos templos del siglo XVI, XVII, XVIII o en patrimonio artístico. Este programa que van a ver hoy da cuenta de todo este esfuerzo titánico en 11 estados de la República y en este último trayecto en ocho estados, en donde estamos atendiendo 926 inmuebles. Pero esos inmuebles no es uno más, no es que se reconstruya de la nada como si fuera un muro más. Ahí se hace un estudio profundo de las técnicas constructivas originales y se restaura con las mismas técnicas. Esto representa el corazón de las comunidades. En muchos casos son espacios de fe, pero sobre todo son los espacios de reunión comunitaria. Son espacios a los que quizá más de seis años no ha podido acceder la comunidad. Entonces se reconstruye la confianza, se reconstruye la identidad, se reconstruye la esperanza. Vean lo que representa el Programa Nacional de Reconstrucción en el Área de Patrimonio Cultural. Muchas gracias. Pues hoy platicaremos con el arquitecto Arturo Balandrano, que además, bueno, después de los sismos del 2017 que afectaron a gran parte de la población y tuvimos pérdidas lamentablemente humanas y de todo tipo, también hubo pérdida de monumentos que son patrimonio del país y patrimonio de nuestra cultura. ¿En qué estado encontró esta situación? ¿Cuántos monumentos estaban dañados? ¿Hay un programa específico para reconstruir todo este patrimonio? Cuéntenos un poco de ello. Sí, cómo no. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La secuencia de sismos del 2017 son uno en Tehuantepec, en el Golfo de Tehuantepec, y otro en el altiplano, cerca de la confluencia de los estados de Morelos y Guerrero. Fueron dos terremotos de muy altísima intensidad que generó el mayor desastre en el patrimonio cultural edificado de nuestro país. Los sismos tuvieron impacto en 11 entidades federativas, la tercera parte del territorio nacional. Y afectó inmuebles de muy alto valor cultural, monumentos arqueológicos, monumentos históricos y monumentos artísticos, como nunca antes en la historia de nuestro país. Nunca habíamos enfrentado un reto tan grande de tener que atender más de 3.260 inmuebles afectados en esas regiones. El reto al principio se veía inalcanzable. Es una situación muy complicada porque cuando sucede una tragedia de este tipo, un evento natural así, el patrimonio es un documento vivo de la historia del lugar, de la identidad de los pobladores locales, que ven afectado su emblemático monumento. Y en ese sentido no podemos dejar que se pierdan, realmente no se perdió ningún monumento por el sismo. Sí se dañaron de una manera muy grave algunos, como el 20-30% se dañó con daños muy graves que pusieron en riesgo su estabilidad estructural. Pero hubo otros daños medianos y menores también, que se tienen que atender, no demoliendo y volviendo a construir. Exacto, no se tira y se... El patrimonio tiene este valor intrínseco tan grande que hay que restaurarlo. Exacto, es una labor que requiere de muchos especialistas de distintas áreas para entrar al proceso de reconstrucción. ¿Y cómo se decide qué edificios o qué espacios ameritan esta reconstrucción desde un punto de vista de patrimonio, de la cultura? ¿Es cualquier edificio? ¿Tiene que ver con la edad, con los monumentos más viejitos, los de más tradición, los que más se usan? ¿Cómo se decide qué monumentos se reconstruyen o que tienen el valor de patrimonio? Bueno, la decisión es muy sencilla, el tener que salir al campo a recorrer el territorio donde se sintió los terremotos, atender a los llamados de las comunidades que reportaban daños en sus iglesias, en su casa de cultura, en su palacio municipal. Y armamos brigadas desde la Secretaría de Cultura para salir a campo y poder hacer un recorrido lugar por lugar, espacio por espacio, para poder identificar qué se había afectado por el sismo. Que hay muchos edificios que son muy antiguos, que muestran deterioros por la historia del inmueble, pero los daños por sismo son muy visibles, son grietas, son desplomes de muros, el colapso de una torre, etc. Pero hay vicios ocultos que le llaman, cosas que a lo mejor no nos dimos cuenta, o un mural que se quiebra un poco, que se craquela. Sí, bueno, eso lo tuvimos que diagnosticar primero. Hicimos un recorrido, pusimos en campo, en una hazaña, 800 personas de distintas profesiones, antropólogos, historiadores, etnólogos, arquitectos, ingenieros, etc. Arqueólogos, que nos permitió hacer un primer censo de daños. Ese primer censo era muy importante poderlo realizar en los primeros 30 días después de la ocurrencia de los sismos, para poder pedirle dinero al entonces Fondo Nacional de Desastres. Con eso teníamos que presentar un expediente armado en 30 días para poder solicitar recursos para la reconstrucción. Evaluaron más de 3 mil piezas o edificios o construcciones que eran consideradas patrimonio, elaboraron rapidísimo los proyectos y convocaron a los especialistas. Así es. Porque no es lo mismo una catedral, una iglesia, un mural, hay distintas piezas que se tienen que restaurar y distintos especialistas que participan en ello. ¿También la comunidad participa? Sí, por supuesto. Por supuesto, la comunidad desde el inicio, en los primeros momentos de los terremotos, tuvo acciones muy encomiables, porque una gran cantidad de la arquitectura que se dañó fueron templos, templos históricos, religiosos, abiertos al culto. Esos templos resguardan en el interior imágenes, esculturas, retablos, cuadros pintados por grandes pintores de la época virreinal que estaban abajo de las piedras. Entonces, la gente, a riesgo de su integridad en la comunidad, entró a los templos a sacar y a resguardar esas piezas y ponerlas a salvo en primera instancia. Ese trabajo permitió también reconocer un número de más de 7 mil piezas de arte virreinal, realmente religiosos, dañados por los sismos, que la escultura se cayó y se le rompió una mano, que le cayó encima una cúpula al Santiago de la parroquia de Izúcar de Matamoros y lo aplastó todo, era una escultura de más de 2 metros 50 de altura. Y empezamos a trazar la ruta para poder hacer, con la participación de los especialistas, del personal de la Secretaría, que es donde están la mayor parte de los especialistas, pero especialistas externos también, que nos permitiera planear una obra de restauración tanto en la arquitectura como en las obras de los bienes muebles. Los retablos que se afectaron, etc. Eso implicó también hacer participar a los guardianes de los templos. Los guardianes de los templos son los párrocos. Ellos tienen la responsabilidad del resguardo de un inmueble que es propiedad federal, pero que está al servicio de la comunidad para los servicios religiosos. Por supuesto, todos los hicimos participar. También hicimos participar a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores. Y hemos hecho un equipo con la comunidad para, primero que nada, después del shock de los terremotos, asegurarles el compromiso del gobierno de México de restaurar todos los inmuebles que se dañan y poderlos regresar más seguros de como estaban antes de los sismos y habilitados nuevamente para su uso. Las funciones que llevaban a cabo. Y además hablamos de reconstrucción, que no es lo mismo, como decía hace rato, derrumbar un edificio y levantarlo de la nada, sino esmerarse en reconstruir con las mismas técnicas con las que fue construido y tratar de acercarse lo más posible a lo original de estas construcciones que son patrimonio. Así es. Entonces, multidisciplinario el asunto, porque documentan, se basan en el tipo de materiales, no todo es igual. No, 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 claro. ¿Qué sorpresas se han encontrado por ahí? Bueno, trabajamos cuatro sectores atendiendo los daños de los sismos. El sector salud, el sector educación, el sector vivienda y el sector cultura. En esos cuatro ámbitos hubo daños terribles. No es lo mismo en el caso de las escuelas, por ejemplo, que no tienen un valor patrimonial, cultural o histórico. Si se le cayó uno de los techumbres, demolerlo y volverlo a construir rápidamente, sin problema. Pero en el caso del patrimonio, tenemos que seguir una serie de normas para el restauro del valor patrimonial de cada inmueble. Entonces, tenemos que desde investigar cómo era, de qué se está hecho, qué tipo de piedras. Generalmente, en todo este lapso de 500 años, se construyeron inmuebles con base en piedra, cal y arena. Entonces, como decían los cronistas, de cal y canto, ¿no? De cal y canto. Entonces, hay que reconstruirlo. Entonces, hay que reconstruir de la misma manera, hay que restaurarlo. Encontrar el mismo tipo de material, la misma cal, aplicarle musílago de nopal para que pegue bien, como lo hacían los antiguos constructores. ¿Y ha sido fácil reconstruir con esas técnicas añejas? Bueno, es un requerimiento normativo. Necesitamos, tenemos dos criterios. Mantener la autenticidad del inmueble, del bien, y la integridad del inmueble. Si tenía una torre campanaria, hay que volverla a hacer, si se cayó, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo la volvemos a hacer? Bueno, si tenemos la documentación, fotografías, las medidas de cómo estaba, si tenemos un plano previamente, bueno, tenemos los elementos para poder volverla a hacer sin basarnos en hipótesis, sino basarnos en los datos reales de cómo era. Y poder, entonces, restituir, no reconstruir, sino restituir la torre tal y como era, para mantener esos dos criterios de autenticidad e integridad. Eso es muy valorado en el patrimonio cultural porque, como decía, los inmuebles son documentos. Por ejemplo, en el convento de Cuilapan, donde fusilaron a Vicente Guerrero en uno de sus muros, pues todavía se ven las esquirlas en el aplanado de la cal, del muro donde lo fusilaron. Esas esquirlas son un documento histórico en el edificio. Entonces, no podíamos llegar y… Y aplanar. Sí, no, y echarle la pintura, maestro, ¿no? Sí, no, que… Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, haciéndolo con una gran reflexión sobre lo que se está atendiendo. Cada inmueble es un tesoro de la nación, es un tesoro de la comunidad y es un tesoro que está inhabilitado. Y cuando hablamos de los templos, por ejemplo, además de ese tesoro histórico y de identidad cultural, pues es el espacio, el templo es el espacio… De reunión. De reunión, ¿no? De encuentro, de festejo, de decirle adiós a los difuntos, de recibir a los que llegan y bautizarlos, el lugar para la toma de decisiones de la comunidad. Y el tenerlos cerrados durante mucho tiempo era un gran daño al tejido social de nuestras comunidades. Entonces, lo primero que hicimos fue el templo estaba en riesgo de que se pudiera caer. Habilitamos un espacio para que siguiera el culto en el atrio, en un espacio seguro. Y así nos han esperado las comunidades. Ya tenemos seis años trabajando, hemos ya recuperado más de 2.500, 600 inmuebles entregados a la comunidad. Y todavía este año, que esperamos que sea el del cierre del programa, todavía nos faltan 926. ¿Y cómo vamos con esos 926? Y ahorita estamos trabajando con todos, todos ya los tenemos en obra. Entre ellos hay inmuebles muy, muy valiosos. Por ejemplo, los conventos franciscanos en las faldas del Pocatépetl. Son 14 conventos que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial porque tienen un valor universal excepcional como patrimonio. Y entonces, de esos 14 u 8 tuvieron daños muy graves de colapsos, torres, la cúpula, muros que se cayeron. Entonces, hemos estado trabajando muy intensamente en ese equipo que hemos formado con las comunidades, con los párrocos, con los gobiernos estatales, municipales, con empresas. Ahí teníamos un problema porque empresas de construcción hay muchas. Exacto, pero a ver cuál es la efectiva para entrarle con cuidado. Y también en esta capacidad, tanto de técnicos que saben de restauración, como experiencia en haber hecho un trabajo de restauración, pues era el mercado, era muy poco. Hicimos un, lanzamos una convocatoria a las empresas constructoras muy al principio, en el 2017, para poder registrar con qué contábamos. Claro. Y la respuesta fueron 400 empresas, 400, para casi 3 mil y tantos inmuebles. Entonces, veíamos un mercado muy limitado, pero muy capaz, técnicos muy, muy experimentados, que conocen muy bien las técnicas antiguas de construcción. Y hemos, además, hecho un proceso en todo lo largo del programa con las comunidades, con la gente joven, mujeres, hombres, que se dedican a la construcción o que quieren hacer construcción. Los hemos llamado, los hemos contratado con las empresas que hemos previsto para que hagan las obras. Y los capacitamos para abrirles un espacio de trabajo para el futuro, para que ellos mismos sean quienes puedan hacer las labores de conservación y de mantenimiento del templo, del convento, etc. Claro, conocen desde adentro, ahora sí que desde la entraña, este tipo de construcciones o recintos y ya se pueden seguir de largo. Y algunas técnicas sobreviven, por ejemplo, de construcción, hace rato que hablaba de la arena, sobreviven esas técnicas. O también es una manera de rescatar esas técnicas y de volver a darle una cara, una otra identidad a cada una de las regiones. Sí, bueno, estás tocando un tema que era un problema para nosotros, porque las técnicas tradicionales constructivas de estos monumentos únicos, pues se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque los señores que trabajaron esas maravillas transmitieron oralmente sus técnicas y le enseñaron al hijo. Y el hijo le enseñó al nieto y el nieto le enseñó al tataraní. Hasta que llegó el tabique. Pero llegó en un problema muy grave en nuestro país, la migración. Los jóvenes o las personas mayores que sabían de tallar cantera o de hacer evanistería, como la que vemos en las puertas de catedral, por ejemplo, pues ya no eran tantos. Entonces, era muy importante aprovechar a esos que tenían todavía el conocimiento de cómo hacer una teja de barro, cómo hacer una estructura de madera para una techumbre de un templo. Entonces, por eso le dedicamos también un proceso de capacitación para incorporar a los mayores que pudieran ser maestros de los jóvenes, abrir estos espacios y hacer que no se pierdan estos conocimientos y estas técnicas. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de los jóvenes? ¿Acuden? ¿Están prendidos ahí aprendiendo estas técnicas de restauración? Ahora vemos después de seis años jóvenes que han tenido la oportunidad de ir a la escuela y que ya se han convertido en pequeños empresarios de la construcción. Y entonces empiezan a hacer, nos han ayudado, por ejemplo, a recuperar vivienda tradicional hecha de adobe con techumbre de estructura de madera y teja, que fue muy, fue puesta en riesgo porque, por este prurito de decir, es que si tienes una casa de adobe eres pobre. Exacto, sí. Entonces, no hay arquitectura más inteligente que las casas antiguas de adobe. Frescas. Frescas en el verano, calientes en el invierno, seguras. Cuando encontramos que en el Istmo se habían dañado casas de adobe, no lo creíamos, decíamos, nunca se habían caído en un terremoto. Y ya luego nos dimos cuenta que la casa de junto, que también era de adobe, construyeron una de material de concreto. Y esa actuó como un ariete en las estructuras de adobe y son las que las dañaron. Entonces, encontramos muchos temas que nos han permitido recuperar también la vivienda tradicional hecha sin arquitectos. Sí, como los caminos ahora que se hacen comunitarios en Oaxaca, con piedras donde la gente participa y hace sus diseños y sus flores, que es muy hermoso. Como, bueno, se han levantado pirámides que no podamos levantar de nuevo todo lo que, la belleza patrimonial que hay en nuestro país. Lo más importante, perdón, lo más importante es que la comunidad es partícipe del proceso. Las mismas manos, sus antepasados que construyeron esos edificios, las están reconstruyendo hoy en día. Nos están ayudando con su maravillosa capacidad técnica. Las comunidades hay un talento incomparable para lo que les pongas. Entonces, hacen bordados, hacen hilados, hacen tallado en cantera, tallan madera, hacen cosas. Y tienen unas capacidades verdaderamente valiosísimas. Por eso decimos que México es una potencia cultural, por ese valor que hay en nuestras comunidades. ¿Y de dónde sale este dinero para la recuperación de este patrimonio? ¿Solo del gobierno? Sí, es un compromiso del gobierno de México. El presidente López Obrador, en su toma de protesta, tomó el avance que había en estas tareas y conformó el programa nacional de reconstrucción, haciendo que nos coordináramos los cuatro sectores. Antes cada quien estábamos por nuestro lado trabajando. Él nos organizó, nos pidió que nos coordináramos, nos dotó del recurso necesario, que no ha faltado nunca. Tenemos hasta el día de hoy, para los 926, un total de cerca de 10 mil millones de pesos que hemos ejercido. 10 mil millones de pesos. Para reconstruir el patrimonio. Que no ha requerido que las comunidades pongan un centavo. Hay comunidades que han hecho aportaciones porque han estado muy preocupadas. Se juntan y arman ahí. Pero no es la idea, les decimos, no es necesario. Después, cuando les dejemos el templo. Para que lo sigan cuidando. Lo cuiden, la pintura, le quiten las ramitas que le van saliendo ahí, la techumbre. Pero la gente es muy celosa de su patrimonio. Es otra cosa que nos conmueve y nos obliga a cumplir este compromiso. Y bueno, refrendar que estamos haciendo un esfuerzo financiero como nunca antes se había hecho en la restauración del patrimonio cultural. Nunca antes había habido estas cantidades de recursos. Para ello, para reconstruir nuestra historia, nuestra memoria. Como bien dijo, los recintos que son historia viva, que hablan, que las paredes casi que suenan, las imágenes nos dicen lo que fuimos. ¿Sólo hay en este proyecto de reconstrucción edificios dañados por el terremoto o a lo largo del camino se hallaron cinco más y los incluyeron en el proyecto? Bueno, que precisamente con la llegada del presidente López Obrador se hizo una valoración. En ese momento, el censo que teníamos era de 2.452 inmuebles. ¿Y creció a 3.000? Entonces, pero el presidente que conoce todo el país. Todo. Yo vi el Palacio Municipal de Tehuantepec. Vayan también ahí a... A ver, ¿por qué no le ponemos más dinero e incorporamos arquitectura civil de valor patrimonial? Entonces, sacamos cada año una convocatoria para que las comunidades, las autoridades locales, nos señalaran qué es lo que estaba dañado. Ya no pudimos salir nuevamente al campo, pero nos llegaron las solicitudes, las valoramos, vimos que eran daños por sismo, vimos que eran edificios de valor patrimonial o que prestaban servicios culturales a la comunidad. La biblioteca del pueblo, por ejemplo, si se dañó por sismo, no lo vamos a dejar sin atender. Caer, exacto. Entonces, llegamos a un total de 3.260 inmuebles, de los cuales la gran mayoría son templos religiosos, conventos religiosos, algunos sitios arqueológicos se dañaron, ya los restauramos. Y arquitectura civil, paracios municipales, casas de cultura, museos comunitarios, teatros, fuentes, kioscos, acueductos que no habían sido registrados como con daño, ya gracias a las comunidades y a quienes nos dieron el aviso, los pudimos incorporar. Bueno, y este programa acaba este año, el próximo año, con los 900... El compromiso es terminar el 31 de diciembre. ¿Y vamos a acabar? Yo creo que nos van a faltar unos poquitos. Pero se va a cumplir con esta promesa de reconstrucción del patrimonio. Sí, sí. Muchísimas gracias, arquitecto. Pues ya estamos llegando al final de esta conversación. Ha sido muy bello escuchar también cómo dentro de esta transformación se está cuidando la memoria de nuestros patrimonios históricos, de estos edificios que guardan toda nuestra historia y nuestra identidad y que dan también un sentido a las propias comunidades. Muchísimas gracias y felicidades por la labor que están realizando. Y pues bueno, les agradecemos habernos acompañado y esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Hasta entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.